Bueno, por aclamación popular, comenzamos con las divisiones. Dimos las multiplicaciones ayer y ahora vamos a intentar dividir un poquito. Vamos a ver. Lo más importante es que hemos estado en divisiones desde que nos acordamos y entonces, en teoría, ya sabemos hacerlas. Vamos a empezar desde el principio, desde la más facilita, para ir progresivamente haciéndola más difícil. Es decir, la primera división, por ejemplo, sería 9 entre 4. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Bueno, pues tengo que encontrar un número que ponen en el cociente que al multiplicarlo por 4 sea igual o se aproxime a 9. ¿Qué número multiplico por 4 y se aproxima a 9? 2. 2 por 4, 8, hasta 9, 1. Ya estaría hecha esa división. ¿Qué es lo que he hecho en realidad? ¿Qué es lo que he hecho en realidad? 4 por 2, 8, se lo que he ido a 9 y me queda 1. Lo que pasa es que obviamos este paso, lo hacemos de cabeza y nos ahorramos papel. Así que, ahí tendríamos nuestra división básica. Pero, evidentemente, la cosa se puede complicar. Vamos a poner, por ejemplo, que tenemos 3 cifras. 231 entre 4. Vale, primero cogemos la primera y la comparamos con el 4. La primera es más pequeña que el 4. Luego, en lugar de coger solamente el 2, cogemos 2 dígitos y sería el 23. Y seguimos el mismo procedimiento. Un número que multiplicado por 4 nos dé 23. En principio, 6 por 4, 24 se pasa, tendríamos 5. 5 por 4, 20, hasta 23, 3. ¿Qué hacemos? Bajamos el 1. 5 por 4, 20, hasta 23, 3. Bajamos el 1, 31. Y ahora, nuevamente, buscamos un número que al multiplicarlo por 4, sea igual o se aproxime. El 8 se pasaría, cogeríamos el 7. 7 por 4, 28. Hasta 31, 3. ¿De acuerdo? Y así estaría bien. Bien, pero imaginaos que quiero sacar un decimal. ¿Vale? En ese caso, tendríamos que seguir. No nos quedan números, pero podemos sacar decimales. ¿Cómo lo hacemos? Pondríamos la coma decimal y aquí bajaríamos un número. Como no tenemos número, bajamos un 0. ¿De acuerdo? Y en ese caso, volvemos a dividir 30 entre 4, que volvería a ser 7. Por 4, 28. Hasta 32. Y así podríamos seguir hasta que quisiéramos, hasta que se acabara. Podríamos volver a bajar otro 0. No pondríamos la coma porque ya está puesta. Y 20 entre 4, 5, que por 4 son 20. Hasta 20. ¿De acuerdo? Y así tendríamos las cuentas de dividir entre una cifra. ¿De acuerdo? Pero también hay de dos cifras. O de 3, o de 4. Vamos a probar a dividir entre dos cifras. Por ejemplo, 4.006 entre 23. Bueno, aquí tenemos dos números. En principio aquí tenemos que coger dos números. Tenemos 40, que es mayor que 23, con lo cual podemos dividirlo. Si en lugar de 4.006 tuviéramos 1.006 entre 23, 10 sería más pequeño que 23. Con lo cual tendríamos que coger tres números. Pero ahora lo vamos a hacer. Ahora lo haremos. Primero vamos a hacer esto. Entonces cogeríamos 40 entre 23. Un número que multiplicado por 23 nos dé 40 o menos. Con dos cifras ya se complica. Entonces, para ver qué número podría ser, vamos a coger las unidades con las unidades y las decenas con las decenas. De modo que el 4 iría con el 2 y el 0 con el 3. Un número que he dividido entre 2, o sea, perdón, que he multiplicado por 2 nos dé 4 o menos. ¿Qué número sería ese? El 2. Si yo multiplico 2 por 2, 4. ¿Vale? Y entonces probaríamos. 2 por 3, 6 hasta 10, 4 me llevo 1. 2 por 2, 4 y 1, 5 me he pasado. No hay ningún problema. Cojo mi gorra 2, lo borro y pruebo con un número más pequeño. En este caso, el 1. 1 por 3, 3 hasta 10, 7 me llevo 1. 1 por 2, 2 y 1, 3 hasta 4, 1. 1, 17. Fijaos que me han sobrado 17. ¿Es más pequeño que 23? Sí. Pues entonces vamos bien. Si aquí me hubiera salido un número más grande que 23, es que no he hecho bien la división y aquí habría que poner un número más grande. ¿De acuerdo? Seguimos. Bajamos el 0. Bien, en este caso, tenemos 3 números. Este, el 0, va con el 3 y el 17 va con el 2. ¿De acuerdo? Un número que he multiplicado por 2 nos dé 17 o se aproxime. En este caso debería ser 8. 8 por 2, 16. ¿Vale? Pero ya tenemos que ser un poco cucos y darnos cuenta de que si yo multiplico 8 por 3 son 24. Hasta 33 me voy a llevar 3. 8 por 2, 16 más 3. Me pasó de 17. Con lo cual, vamos a probar con un número más pequeño. Probaremos con el 7. 7 por 3, 21. Hasta 39 me llevo 3. 7 por 2, 14. Y 3, 17. Y queda 0. ¿9 es más pequeño que 23? Sí. Pues vamos bien. Y ahora bajamos este. 96 entre 23. El 6 con el 3 y el 9 con el 2. Esto es para ver qué número es el que tengo que poner en el cociente. ¿De acuerdo? Un número que he multiplicado por 2 me dé 9. Es hacer que sería 4. ¿Vale? 4. Yo creo que sí vendrá bien. 4 por 3, 12. Hasta 16, 4. Y 1. 4 por 2, 8 y 1, 9. 0. Y, eh... Podríamos dejarlo así. O podríamos sacar decimales bajando. Pero en principio lo vamos a dejar así porque ya hemos sacado decimales. Y vamos a ver esta que hemos puesto antes. 1.006 entre 23. Tendríamos que coger aquí 2. Pero 10 es más pequeño que 23. Con lo cual no se puede dividir. Así que tenemos que coger 3. Y en este caso las unidades con las unidades y el resto con las decenas. Con lo cual tendríamos 10. Un número que multiplicado por 2 nos diera 10. Pondríamos poner 5 porque saldría 5 por 2, 10. Pero tenemos que tener vista y darnos cuenta de que nos podemos pasar. Porque 5 por 3, 15. Ya me voy a llevar una. Con lo cual el 5 se me va a pasar. Pues vamos a poner uno más pequeño. 4. 4 por 3, 12. Hasta 28. Me llevo 2. 4 por 2, 8. Y 2, 10. 0. Perfecto. 8 es más pequeño que 23. No hay ningún problema. Bajaríamos el siguiente. 86. Mismo procedimiento. Un número que he multiplicado por 2 nos dé 8. Sería 4. Pero como me voy a llevar una. 4 se me va a quedar grande. Voy a probar con el de 3. Que es 1 menos. 3 por 3, 9. Hasta 16, 7. Me llevo una. 3 por 2, 6. Y una 7. Vale. Si os dais cuenta. 17 es más pequeño que 23. Con lo cual vamos bien. Pero vamos a sacar decimales en esta ocasión. Ahora tendríamos que bajar el 0. Pero como no tenemos ninguna. Quiere decir que vamos a sacar decimales. Con lo cual ponemos aquí el decimal. Y bajamos el 0. Y volvemos a la misma. 17 iría con 2. Y 0 con 3. Un número que multiplicado por 2 nos dé 17. O sea por sí me sería el 8. Pero una vez más hemos de tener vista. Y darnos cuenta de que nos vamos a llevar aquí. Tantas que nos vamos a pasar. Pues vamos a probar con el 7. 7 por 3, 21. Hasta 39. Me llevo 3. 7 por 2, 14. Y 3, 17. Y podríamos seguir sacando decimales. O podríamos dejarlo aquí. Depende de lo que nos pidieran. Vamos a sacar otro decimal. Bajaríamos otro 0. Y en este caso volvemos a lo mismo. Un número que multiplicado por 2. Aquí tendríamos que poner 4. Pero nos vamos a llevar 2 y nos vamos a pasar. Pues entonces vamos a hacerlo con 3. 3 por 3, 9. Hasta 10, 1. 3 por 2, 6. Y 1, 7. Hasta 9, 2. Y lo vamos a dejar aquí. 21 más pequeño que 23. Con lo cual quedaría bien. ¿De acuerdo? Solamente hay un caso del que no hemos hablado. Y es 0 al cociente y se baja la cifra siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Pues imaginaos por ejemplo que yo tengo... Una división de este estilo. Sería a 1 por 9, 9. Hasta 14, 5. Me llevo 1. 0. No. No, 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 no. Un momento. Voy a borrar. Porque me he pasado de listo. Vamos a ver aquí. Si ponemos 200. Sería 1 por 9, 9. 1 por 9, 9. Hasta 10, 1. Y 1 por 1, 1 más 1 que me llevo, 2. 0. Y en este caso bajaríamos el 0. ¿De acuerdo? Y entonces tendríamos aquí 10. 10 es más pequeño que 19. No se puede dividir. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos estas circunstancias, ponemos 0 al cociente y se baja la cifra siguiente. En este caso, no tenemos cifra. Con lo cual, si quisiéramos bajar la cifra siguiente, tendríamos que poner un decimal y bajar el 0. Y seguir dividiendo. En caso de que no nos pidieran decimales, 0 al cociente y hemos terminado. ¿De acuerdo? Todas estas son las posibilidades que nos podemos encontrar cuando estamos haciendo la división. ¿Vale? Pues nada. Ahora os prende algunas divisiones para practicar y un día más. Hasta luego.